No te acerques. Escúchame, por favor. No tendría que estar en este despacho. Pero estás. Y eso significa... No, no significa nada. No quiero saber nada de ti. Pero necesito saber la verdad de tu boca. Te explicaré lo que quieras. Todo tiene una razón. Me basta con mirarte a los ojos para saber si me vas a mentir. Joaquín, mírame a los ojos. Dime la verdad. ¿Mataste al padre de María? ¿Mataste a Miki? ¿Ese chico consumido por las drogas? ¿Los mataste? Contéstame. Quiero saber la verdad de tu boca. Quiero oírlo. No me puedo creer que sea posible que el hombre del que he estado enamorada toda mi vida resulte ser un monstruo. ¿Por qué tú no eras así cuando nos conocimos? Cuando nos conocimos. Yo era un hombre feliz. Tenía proyectos. Tenía ilusiones. Pero que no busques... Pero cuando nos separaron... No busques justificaciones porque no las hay. No los mataste en acto de servicio, por Dios. Concha, por favor. Jorge, tenía razón. No volveré a verte jamás. Tú eres la única persona que me puede ayudar. Yo no puedo estar con un asesino. Volveré a ser el de antes. Inténtalo. Pero lo tendrás que hacer solo. Yo no puedo estar con un asesino. 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 Gracias.